El Piroa Backpapers Colonial, situado en una mansión colonial del siglo X.B. Chicaí, se encuentra a menos de dos calles del centro de Cusco. Ofrece bar y servicio de traslado privado. El Piroa dispone de instalaciones privadas y compartidas. El uso de la taquilla es gratuito. También hay servicio de lavandería y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El colonial cuenta con sala de televisión compartida y mesa de billar, e imparte clases de salsa. El Piroa Backpapers ofrece patio exterior y zona de barbacoa. El Piroa Backpackers Colonial se encuentra a 850 metros de la estación de tren de Cusco. El Estadio Garcilaso de la Vega está a dos kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com